Por fin ha vuelto, si ese personaje que tu decías que jamás volvería, ese personaje al cual le hicimos varios videos en este canal diciendo que todo apuntaba a que el volvería, muchos de ustedes me creyeron y muchos estuvieron entusiasmados con lo que yo decía, pero también algunas personas decían que yo estaba loco y que esto jamás iba a pasar, pues ahora te tengo la primicia confirmada de que Gohan por fin regresará y no solamente el solo, viene acompañado del androide 17 el cual también tiene una historia tremenda. Según Akira Toriyama, esta historia oculta del androide 17 se trata de que él tuvo su propia familia, se casó, es guardabosques y tiene sus propios hijos, y también por si no lo sabías, hace unos dos años aproximadamente, se revelaron sus nombres, los cuales son Lapis y Lazuli, sí, de androide 17 y de androide 18. Todo esto suena muy bien, pero no debemos de centrarnos en ello, ahora en lo que nos debemos de centrar es que el 5 de febrero del año entrante, vendrá una nueva historia, la cual tendrá por nombre Universe Survival, la cual viene significando la supervivencia del universo. Todo esto nos suena a que tratará de este torneo multiversal en la cual seguramente tendrá que ver con la supervivencia del universo, o sea, los que pierdan perderán su universo o algo por el estilo. Hasta ahora es todo lo que sabemos, el nombre de esta supuesta historia y el día que será publicada y anunciada en la web Lishon and Yom. Ya sabes que para estar al tanto de todo esto, solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de mi canal para estarte informando de toda esta información valga la redundancia de Dragon Ball Super. Yo solo te diré que en mi mente tengo muchas teorías de cómo va a resultar todo y cómo sería posible que se desarrollara esta nueva historia. Así como te he hablado del poder de Gohan y de todo lo que espero que tendrá que ver con él, también te podré hablar de todo lo que creo que pasará en esta nueva saga. Con esta nueva información te puedo decir que la supuesta saga de Hit solamente será una saga de relleno o de transición a la nueva historia, así como lo fue la saga de Monaca. Seguramente estás esperando que te hable del por qué Gohan está ahí. Te digo que hay dos o tres videos en mi canal acerca de todo lo que teorifique sobre Gohan y de su supuesto potencial, los cuales te pueden interesar mucho de cómo llegué a esa conclusión, que al parecer está siendo totalmente real en esta nueva historia que estaremos viendo el 5 de febrero. Por si no sabes de qué videos hablo, te los estaré dejando al final en las tarjetas o en las anotaciones, para que así puedas escuchar mi teoría sobre la que Whis podría ser el maestro de Gohan, el cual liberaría ese otro potencial oculto que tiene él, debido a que solamente entrenó 24 de las 48 horas que el supremo Kaiosama le había dicho. Si quieres que hable de lo que creo que vendrá y de las teorías que tengo acerca de esta nueva saga y del potencial de Gohan y de todo lo que se avecina, también Android 17 de cómo pudo ser que llegó hasta aquí. Solamente deja tu like, comparte el video y comenta aquí abajo si queremos ver esto que estás comentando. Yo he sido tu amigo de Jar Jarjero, Namaste, Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!